Para mi pequeña Yoselín, Zona Sur, Puebla Capital, Don José García, Celeste Scorpio, Pasión Colombiana. ¡Vamos a bailar! Sonido carisma nos acompaña, Jorge Carrera. ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Venga el sabor, dice! Caricia. ¡Vamos a bailar! ¡La cumbia showy, showy! ¡Dice, dice! ¡Cumbia, cumbia! ¡Qué sabor de cumbia! ¡Qué baila, Estado Claviquero! ¡Esta noche producción es el bajo! Con la voz de muchos huevos para Adrián, su espasa Alejandra. El gran pequeño Adriancito, la pequeña familia Cariciero Chabelo, que solo quiero oírme. Se volvió Cariciero sus tres retoños, aquí en el Estado de México. Con pláceme con la familia de la cumbia de Lucy. ¡Vica, canta, vica y su gran amor! ¡Esta noche! ¡La hermosa Mangy! ¡Angy o Magy! ¡Angy, Angie! ¡La hermosa Angie y el tabique muertos de las fantasmas de la Magocha! ¡Sabar, sabar! ¡La famosa chelibiel! ¡Banda de tres cruces, coñeras! ¡Primos del Callejón de Corazón! ¡La abrazo, la abrazo! ¡El suco y la papas abriguitas! ¡Alista ya! ¡Dos! ¡Cinco! ¡Dos! ¡Tres! ¡Alista! ¡Alista ya! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Siempre de corazón! ¡Viene regañada mi comadre la Bomboncino! ¡Viene regañada Bombón! ¡Venga el tiro Bombón! ¡Ya se te apagó pinche carnitas! ¡La pequeña Lizzie y Diego! ¡La banda hasta Oregon! ¡Muertos de historiadores! ¡La banda que está de moda! ¡SS! ¡Banda de Momoxpan! ¡Como dices! ¡Jowie, jowie, con la semanía! ¡Jowie, jowie, si te rimo! ¡Esta noche el famoso chino Rubio Andrés y Milton Capuchinos! ¡Capuchinos de Huejot 5, su linda esposa, la hermosa Annie! ¡Caricieros de corazón! ¡Esta noche el famoso Dino mi canal de hierbas! ¡El calaco siempre con el sonido de mis amores! ¡Quién, quién, quién! ¡Caricia! ¡Qué sabor! ¡Desde Atlixco, Puebla! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Los hermanos Carrera! ¡Sonido Caricia! ¡Jonathan Carrera y en el cielo el Inge Rodríguez aquí en la Tierra! ¡Cabino central los hermanos Carrera! ¡Jorge Carrera! ¡Sí, señor! ¡Sonido Carisma! ¡Esta noche en mi canal el famoso Tanque! ¡Ya nos acompaña la banda de Tres Cruces! ¡Antropedos! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Es otra cosa! ¡Ya nos acompaña mi canal el boy! ¡Todos los activos muy activos de San Andrés Cholula! ¡Llegó mi banda de Cholula! ¡Cumbia! ¡Esta noche es Saiyajines de historiadores! ¡Parechimos Chucky Poppes y el famoso Taz! ¡El Fabián su gran amor Valeria! ¡Parcial a pequeña Vale! ¡Sonido Rickeres a... ¡Caricia! ¡Mi comadre Naty cada día más buena! ¡Esta noche de corazón la banda de Clavijero! ¡Súbeme los view Naty! ¡Qué sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Parechimos Chucky Poppes! ¡Parechimos Chucky Poppes! ¡Lanzados en las andadas! ¡El famoso Alex Rouser de que vibra diamante! ¡La banda Mendizamas! ¡Ya presentes! ¡Siempre con quien! ¡Con quien! ¡Con quien! ¡Claricia! ¡Parechimos Chucky Poppes! ¡Dana y Mickey! ¡Esta noche es mi hermosa Dana! ¡Qué bonito mi hermosa Chinda! ¡Vamos a bailar! ¡Como dices! ¡Chucho y Clara, greñas de Clavijero! ¡El Baco1, Baco2, Producciones Tony! ¡Caricia! ¡Esta noche! Que suene perrón Miguel Yanabé Que retume los gremios de Clavijera Que retume la tierra Chévere, que chévere, que chévere ¿A qué pinche te vas, oíje? Allí en el cielo Con mi ingenio Jonathan Carrera La ardilla panzona, gracias mi Adriancito Su esposa Alejandra, el gran pequeño Adriancito La pequeña familia Cariciero Chabelo Allí en el Estado de México ¡Sabor, sabor! Activos, muy activos La banda de San Andrés, Cholula, puro Caricia Sí, señor, la ciudad de las 365 iglesias, otra cosa El fantástico Sonido Iglesia Es otra cosa ¡Vamos a bailar! El famoso gallo, gallo uno, gallo dos Su gran amor, la famosa Candy Cumbia Siempre de corazón Los pinches diablos de Sama Upa, Mupita, Monadillo, Güero, Guazú Guarrito y el famoso ché De Warrio ¡Ya se va! La cumbia Showy, showy Vamos y compañeros El día de hoy para mi canal República Sonidera TV ¡El gato hay en la cana! ¡Avenzona hay en la cana! ¡Arancuna hay en la cana!